El alma que mueve las olas, en el matinal rocío, en el rutilante sol Se vislumbra con niveos, destellos, lo purísimo, lo veo, es el todo en lo que creyó Es el Dios que vemos en las flores y en los árboles del bosque, en arroyos de cristal Es el nacedor de maravillas, es el que mi alma asomía, es el que me hace cantar Es el arte de todo lo que veo, pues en todo el universo, quien tan grande como tú ¿Quién podrá decir al mar inquieto, el modese y al momento se hace toda tempestad? ¿Quién es el que a la mar reprende? Y los vientos le obedecen, dicen todos a una voz Es el nacedor de maravillas, es el que me hace cantar Es el nacedor de maravillas, es el Cristo en Nazareno, es mi amante salvador Es el nидor de maravillas, es el que me han cumplido, es el que me hace cantar Es el nacedor de maravillas, es el nacedor de maravilla, es el rite Antonio se hace cantar La 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 la